Que los estados miembro de la Eurozona cedan soberanía en pro de una autoridad central es un deseo que han manifestado por activa y por pasiva muchos de sus integrantes. Ahora ha sido el FMI, una de las patas de la troika, el que ha recomendado dar un paso más en la integración de Europa y, entre otras medidas, propone crear un fondo común contra el desempleo. El Fondo Monetario Internacional defiende en su informe que una unión fiscal reduciría la severidad de futuras crisis y, aunque reconocen que la puesta en marcha de esta propuesta llevará su tiempo, ya proponen la creación de una hoja de ruta que marque las primeras pautas. Entre los elementos esenciales de esta unión fiscal, los expertos del FMI reclaman una mejora de la supervisión de las políticas fiscales y una mayor disciplina. Teniendo en cuenta que España registra la tasa de paro más alta de la Eurozona, la medida que propone el fondo podría ser un estímulo importante para el país. De nuevo, la institución se fija en modelos implantados en otras federaciones, como en Estados Unidos, y defiende que una prestación por desempleo común subsanaría las diferencias más que notables entre los estados miembro de la Eurozona.